No lo voy a permitir y lo voy a denunciar, lo voy a denunciar porque esto no se va a quedar ahí. Rechazó que su título sea fraudulento. Desde Arequipa, el Contralor de la República lamentó las declaraciones de Javier Lizárraga, quien preside la Comisión Especial de la UNSA. Si tenía alguna observación, lo mínimo que ha debido hacer es, señor graduando, señor egresado, señor titulado, como me quieran llamar, acá tenemos una observación, falta meses, susténteme, ¿no? Está bien que cualquiera denuncia, que diga, está mal obtenido tu título, cuando todo lo he hecho regularmente, después de 17 años, venga a decir, ¿está mal? ¿Qué pasó? Alarcón indicó que esperará el pronunciamiento del Consejo Universitario para decidir si denuncia penalmente al decano de Derecho de la Universidad San Agustín por tal aseveración. Mientras tanto, en el Congreso, Marco Arana, presidente de la comisión que evalúa su continuidad en el cargo, confirmó que la denuncia se incluirá como anexo en la investigación. Estamos ampliando el informe al tema del título, porque en realidad, si no tuvo un título válido, su designación, sin duda, es solo hecho, es un hecho, digamos, fundamental, ¿no?, de todo el proceso. Hay congresistas que consideran que la situación del Contralor es de por sí delicada, instando a que pronto se tome una decisión. Yo creo que el señor Contralor debía dejar el cargo, porque ya se fue Torne, y precisamente con el Contralor, este señor Torne, tuvo una conversación irregular. De ahí han salido otras denuncias, otras cosas, que creo que ya no le dan autoridad suficiente en la fusión pública al señor Contralor. Yo creo que ya está bastante golpeado, no tiene ningún tipo de asidero político, su permanencia, ya es cuestión de días. Ante los cuestionamientos sobre la postura de fuerza popular frente al Contralor, Héctor Becerril instó a esperar el informe de la comisión. Y cuando vean el informe, seguramente se van a dar cuenta de nuestro actuar, que siempre ha sido objetivo, siempre ha sido un accionar decente. El grupo de trabajo sustentará el próximo martes su decisión ante la comisión permanente para decidir el futuro de Edgar Alarcón.